Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Cuando estamos haciendo una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica, es muy importante diferenciar entre carbohidratos totales que tiene un alimento o un producto y los carbohidratos netos. Realmente, cuando hablamos de las cantidades de carbohidratos que podemos tomar, nos referimos a los carbohidratos netos. Pero quiero que tengas muy claro cuál es la diferencia entre carbohidratos totales y entre carbohidratos netos para que de una manera más exacta puedas determinar los carbohidratos que puedes tomar a lo largo del día, lo cual va a ser muy clave para que entres en cetosis. El estado metabólico milagroso que nos ha ido a utilizar gran parte de las razas como fuente de energía tanto para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro. Así que en este vídeo quiero que tengas muy claro que son carbohidratos totales, carbohidratos netos para que lo diferencies y consigas tus objetivos. Así que espero que la información sea valiosa y que te guste el vídeo. Si es así, ya sabes, un me gusta en YouTube. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de carbohidratos netos nos referimos a los carbohidratos que puede absorber nuestro cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, los carbohidratos simples, que son aquellos alimentos que tienen una o dos unidades de azúcar unidas entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, frutas, verduras, leche y el azúcar. Después, por otro lado, tenemos los carbohidratos complejos, que son aquellos alimentos que tienen muchas unidades de azúcar unidas entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, los granos y las verduras como el almidón, como por ejemplo las patatas. Todos estos alimentos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, cuando entran en nuestro cuerpo se descomponen por medio de las enzimas en unidades simples de azúcar y después son absorbidas al torrente sanguíneo. Estos se consideran carbohidratos absorbibles y, por lo tanto, carbohidratos netos. Por otro lado, tenemos otro tipo de carbohidratos que no son absorbidos por nuestro cuerpo. Pasan directamente sin ser absorbidos. Aquí tenemos, por ejemplo, la fibra y los alcoholes de azúcar. Ahora veremos cómo funcionan. Entonces, cuando sumamos los carbohidratos digeribles con los carbohidratos no digeribles, como la fibra y los alcoholes de azúcar, tenemos los carbohidratos totales. Por un lado están los carbohidratos netos, que son los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, y cuando le sumamos la fibra o los alcoholes de azúcar, tenemos los carbohidratos totales. Pero déjame que te explique todo esto más en detalle para que te quede muy claro. La fibra la podemos encontrar tanto en carbohidratos complejos como en carbohidratos simples. Ya sabes que siempre te recomiendo en los vídeos aumentar la ingesta de fibra porque te va a aportar muchos beneficios al peso y a la salud. Las fibras realmente son unidades de azúcar que están unidas por enlaces. Lo que pasa es que las enzimas que hay en nuestro cuerpo, en nuestro intestino delgado, no pueden descomponer estos enlaces, con lo cual la fibra pasa sin ser digerida por el tanto digestivo hasta llegar al colon. Lo que ocurre luego en el colon dependerá del tipo de fibra que sea. Por ejemplo, tenemos dos tipos de fibra, la fibra insoluble y la fibra soluble. Por lo general, nuestra dieta suele tener alrededor de dos tercios de fibra insoluble y alrededor de un tercio de fibra soluble. La fibra insoluble es una fibra que no se absorbe en agua. Lo que hace es que aporta más consistencia a nuestras heces y nos ayuda a prevenir el estreñimiento. No tiene efecto sobre el azúcar en sangre ni tampoco sobre la insulina. Tampoco nos aporta calorías. Por otro lado, tenemos la fibra soluble, una fibra que sí absorbe el agua. Cuando está en el estómago, absorbe el agua formando un gel. Este gel ralentiza el vaciado de los alimentos en el estómago y también nos ayuda a sentirnos más llenos y más saciados. Una vez que la fibra soluble llega al intestino, las bacterias que hay en el intestino hacen fermentar la fibra soluble en unos ácidos grasos de cadena corta que se ha podido comprobar que tienen muchos beneficios para la salud y que mejoran la salud intestinal. Los estudios también demuestran que la fibra soluble nos ayuda a tener un mejor control del azúcar en sangre, nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y también nos ayuda a absorber menos calorías. Así que ya sabes, aumentar la ingesta de fibra, fibra soluble y fibra insoluble te va a aportar muchísimos beneficios. Y ya sabes también que esto no cuenta como carbohidratos netos. Van a ser otros carbohidratos aparte que los sumaremos a los carbohidratos netos y eso nos dará los carbohidratos totales. Hemos visto hasta ahora que tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos que se absorben en nuestro cuerpo y que cuentan como carbohidratos netos. Por otro lado, hemos visto que tenemos también la fibra, que es un tipo de carbohidratos que no se absorbe y que no se cuenta como carbohidrato neto. Lo sumaremos a los carbohidratos netos y nos dará los carbohidratos totales. Por otro lado, tenemos los alcoholes de azúcar. Otro tipo de carbohidrato que se encuentra hoy en día en muchos alimentos, ya que como muchos alimentos están eliminando el azúcar, pues les ponen alcoholes de azúcar. Aquí tenemos, por ejemplo, el xilitol, el sorbitol, el maltitol, el eritritol. Estos alcoholes de azúcar se absorben parcialmente en nuestro cuerpo y tienen un impacto en azúcar, en sangre y en insulina levemente. Por lo general, todos estos alcoholes de azúcar tienen un bajo índice glucémico y también tienen un bajo impacto en insulina. ¿Cómo calcular los carbohidratos netos en los alimentos integrales? Todos los alimentos integrales tienen fibra, lo cual es muy positivo ya que hace que tengan un menor impacto en azúcar, en sangre y en insulina. Es mucho más beneficioso, por ejemplo, que los carbohidratos refinados que tienen un mayor impacto en azúcar, en sangre y en insulina. Por ello, es recomendable eliminarlos de nuestra dieta. Pero como te decía, los alimentos integrales tienen fibra y esta fibra aporta muchos beneficios. Para calcular los carbohidratos netos tienes que saber los siguientes datos. Por un lado, los carbohidratos totales, que los puedes mirar en la información nutricional del alimento o en cualquier tabla en internet. Después, por otro lado, necesitas saber también los gramos de carbohidratos de fibra. Con toda esta información lo que vas a hacer es una resta. Restas a los carbohidratos totales los carbohidratos de fibra y con esto vas a tener los carbohidratos netos. Pongamos un ejemplo. Un aguacate mediano tiene unos 17 gramos de carbohidratos totales y también tiene unos 14 gramos de carbohidratos de fibra. Si restamos 17 menos 14, tenemos 3. 3 serán los gramos de carbohidratos netos que tiene. ¿Cómo calcular los carbohidratos netos en los productos envasados? Pues bueno, muy parecido. Vas a descontar siempre los carbohidratos de fibra de los carbohidratos totales y con eso vas a tener los carbohidratos netos siempre que haya carbohidratos totales y fibra. Con eso siempre consigues los carbohidratos netos. Pero si el producto envasado tiene alcoholes de azúcar puede variar un poco. Siempre los alcoholes de azúcar vas a restar la mitad de estos gramos de los carbohidratos totales. Con ello tendrás los carbohidratos netos. Es decir que, por ejemplo, si tienes un alcohol de azúcar que es el solvitol o el xilitol vas a descontar la mitad de estos gramos a los carbohidratos totales y con ello vas a tener siempre los carbohidratos netos. Sin embargo, hay una excepción. Si el alcohol de azúcar es el eritritol vas a descontar todos sus gramos de los carbohidratos totales. Con ello vas a tener los carbohidratos netos. Así que, como ves, con casi todos los alcoholes de azúcar puedes descontar la mitad de sus gramos a los carbohidratos totales. A excepción del eritritol, que vas a descontarlos todos. Saber diferenciar entre los carbohidratos netos y los carbohidratos totales es muy importante. Así tienes más información valiosa sobre la fibra, sobre los carbohidratos totales y los carbohidratos netos. También es muy importante cuando estás haciendo una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica. En esta dieta puede haber personas que entren en cetosis con 20 gramos de carbohidratos netos y puede haber personas que entren en este estado metabólico con 30 o 40 gramos de carbohidratos netos. Pero siempre es muy importante tener clara esta información para saber de manera aproximada cuántos carbohidratos netos y cuántos carbohidratos totales estamos tomando en nuestra dieta y también cuánto contenido de fibra y cuánto contenido de alcoholes de azúcar. Cuanta más información, más valor y más podemos ajustar estas cuentas a nuestros objetivos y a nuestros beneficios. Así que espero que te sean muy útil y espero que te ayuden a conseguir tus objetivos. Ahora me gustaría que participas en el vídeo dejando un comentario debajo del vídeo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos carbohidratos netos sueles tomar de manera aproximada a lo largo del día? Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado ya sabes, hazle un me gusta en YouTube. No olvides compartirlo. No olvides suscribir también al canal para seguir recibiendo mis vídeos. Cuídate mucho, disfruta mucho del día. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.